¿Qué pasa con Flandria? Para continuar continuidad venimos a pelearla, Leo obviamente una fiera en el ascenso así que a pelearla y acompañar más que nada, acompañar y tratar de sumar y obviamente para que a Leo también le sirva y no se relaje que eso va a ser muy bueno para el equipo. Bueno, fue primero y principal el club, uno obviamente averigua y sabe porque es un club ya del ascenso y sabe cómo se manejan, que eso es importante antes de arreglar en algún club, así que un club ordenado, sé que los jugadores están al día, así que eso es muy importante para la cabeza del jugador. Y bueno, hablando con el técnico, representante técnico, así fue la llegada. Como les contaba recién, yo estaba en Atlético Paraná, había ido a Bolivia, bueno no se dio ahí por cuestiones familiares. Y acá estoy, acá estoy muy contento y bueno, con muchas ganas de empezar ya. Sí, sí, seguro, sí, se sabe que es un club tranquilo. Vengo también de un club muy tranquilo, como decías vos, es una ciudad que bueno, gente de ahí, de la ciudad misma de Paraná obviamente, muy tranquila, no jueguen a nadie, eso es muy importante también para el jugador. Pero bueno, uno ya sabe que si hay gente que quizá viene a sacarse las ganas a la cancha, eso hay que entenderlo, pero bueno, nada, uno viene a sumar, como te dije recién, y sí, priorizando un poco la tranquilidad y estar cerca de la familia. No, 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 hice inferiores en Banfield, tuve cinco años ahí, con Sebastián Gambetta, el otro chico que está acá de arquero, con Sebastián, luego pasé a Chicago, dos años inferiores, firmé contrato ahí, y bueno, de ahí a Chicago me fui a Deportivo Merlo, en el 2008, ascendimos en el 2009 con Felipe de la Riva, al Nacional B, y ahí fue el debut en primera en Nacional B. Mi carrera empezó en Banfield, haciendo inferiores, bueno, como te dije recién, pasando a Chicago, ahí fue mi primer contrato en Chicago, pasando por, bueno, por primer. Se dio, no tengo en la familia, digamos, alguien que haya jugado, fue nada, por gusto, desde chico, desde los seis años que juego, en un club de barrio, como cualquiera, allá en el barrio Mataderos, así que empezamos ahí, y de ahí no paré, desde los seis años que estoy jugando al fútbol. ¿Arquero? No, no, arranqué jugando de cinco, de cinco, así que, nada más lo que hacía, pasar la mitad de cancha y pegarle, otra cosa no hacía, así que decidimos, me agarró la locura raro de un arquero, mirá, ya tenía la locura del arquero, me agarró la locura, dije no quería jugar más, y viene mi viejo y me dice que, si quería atajar, pues me vio jugando en la calle, así atajando, dije sí, y bueno, de ahí no me pude desprender más de este puesto. Lo primero, bueno, entré al vestuario, hoy es el primer día igual que vengo, pero entré al vestuario, la verdad, con música, los muchachos, una muy buena onda, saludando, tomando mate, me recibieron con mate, así que, no, la verdad que, todavía no terminé de conocerlo a todos, porque capaz que había un grupo afuera, el otro cambiándose, y bueno, se dio así, pero es el primer día, pero no tengo duda que va, de parte mía, y seguramente de ellos también, que va a ser, va a ser lo más tranquilo, empezar a conocerse, y empezar a sumar que, que se viene un campeonato bastante, bastante difícil, pero, pero no, no imposible, porque cualquiera le puede ganar a cualquiera. No, ahí en Paraná, el flaco, no, no, me decían flaco, viste, no, 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 ese es el único apodo, digamos, que, que me pueden llegar a decir. No, como te dije recién, la categoría, obviamente, es muy linda, muy competitiva, tuve la suerte de jugarla dos veces, una deportiva Merlo, cuando estaba River, central, ahí se había puesto, se había puesto complicado, 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 lindo también, igual jugar con esos equipos de jerarquía, pero, y este año, con Paraná, con Atlético Paraná, me tocó jugarla también, y, no, es, 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 a ver, es muy lindo el campeonato, pero tampoco es imposible, yo creo que no tenemos que hacer fuerte de local, eso es lo más importante, y tratar de rescatar, de rescatar algún punto de visitante, como son muchas provincias, obviamente, es largo, así que, rescatando algún punto de visitante, y haciéndose fuerte de local, la permanencia tranquilamente se puede conseguir. Claro, claro, sí, tal cual, tal cual, tal cual, porque hay muchos, muchos equipos del interior, entonces, con los viajes, las concentraciones, llegar a sacar y conseguir algún punto de visitante, es muy importante, y por qué no, sacar también los tres puntos, eso es accesible, no accesible, pero no es imposible, digamos, nosotros, con Paraná, el primer campeonato, le ganamos a Ferro, a Instituto, a clubes, digamos, grandes, denominados grandes de la categoría, por eso te digo que, es, 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 no, no es un imposible, no es un imposible, así que, el grupo se ve muy bien, hizo una gran campaña el campeonato pasado, y puede cambiar en algunos jugadores con jerarquía, pero, hoy por hoy, la jerarquía, con eso no se gana, así que, teniendo el grupo unido y fuerte, se puede lograr el objetivo muy tranquilo.